Pues mira, yo honestamente desconozco cuáles son las razones que tiene la fracción de Morena para hablar de este tema, pero yo lo que te diría es no politicemos este asunto. Entiendo perfectamente que por tratarse de un exgobernador puede levantar cierta curiosidad, cierta pirotecnia política, el hecho de que se inicien este tipo de procedimientos por la Secretaría de la Función Pública y posteriormente se desahogen ante el Tribunal de Justicia Administrativa. Sin embargo, el hecho de que el exgobernador tenga esa condición o que ahora esté dentro de la lista de aspirantes al Senado por la vía criminal otra vez, pues eso no lo pone en una condición distinta a la de cualquier otro ciudadano. Este procedimiento se está realizando conforme a derecho, la notificación se hace conforme a derecho, no se le quiso sorprender, se presentó, hasta donde yo tengo información, se presentó un empleado de la Secretaría de la Función Pública debidamente habilitado para eso y regresó el citatorio y posteriormente al día siguiente la notificación. Se le está dando su derecho a un procedimiento sin trucos, a un procedimiento apegado a derecho. Entiendo por lo que ha informado el encargado del despacho de la Secretaría de la Función Pública, pues que ya incluso una abogada en representación de esta persona ya hizo su aparición dentro del procedimiento. Entonces, pues tampoco hay que hacer una gran fiesta de esto, ¿no? Esto se trata de un procedimiento apegado a la ley y pues a él, igual que a cualquier otro ciudadano, pues se le debe aplicar la ley. Yo creo que sería muy malo el ejemplo que nosotros diéramos, perdón, si él en su condición de exgobernador pues simplemente tuviera una condición distinta frente a la ley. Entonces, que de acuerdo al procedimiento acuda pues a defenderse, a aclarar lo que se pueda aclarar y, bueno, pues dejemos correr el tema, ¿no? Y para cerrar, bueno, pues lo que dice o lo que señala el grupo parlamentario de Morena, desconozco quién hace esta afirmación, pero pues igual me parece como que se pretende arrastrar este tema a un análisis del tipo político y pues no va por ahí, no entremos en esa polémica o como dicen luego por ahí pues no voy a caer en provocaciones.